Chico, 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 estamos en un nuevo video Estamos jugando Roblox El juego de Glami Pero bueno, ya me voy a esperar Ahora vamos a mirar que la toca Glami Vamos Vamos a mirar que la toca Glami Vamos a mirar que la toca Glami Vamos a mirar que la toca Glami No, no Vamos, vamos ¿Escuchas lo que hablo? Comenten que sí oí. ¡Ocho! 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 Si quieres que haga un video de los vlogs de Rikon de este juego, planning de uno o de dos, porque haga un video. Bueno, el vlog, porque... A ver, ¿Ustedes empiezan a jugar? ¿La uno? ¿La dos? ¿La escuela? Esta. No mancha, voy a ver la piel. Me tocó a mí, amigos. Me tocó a mí. ¿Onde está tu madre? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno... ¿Cuándo aparece aquí? Mira... ¿Cuándo aparece aquí? ¡Mmm! Hmm... ¡Hm! ¡Lila, lila, lila, lila! ¡Lila, lila! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Oh! ¡Ay, por lo que fue! ¡Ah, sí, mamá! ¡Ah, sí, mamá! ¡Oh, Dios! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ...y pide salipar aquí. ...y pide salipar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.